Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Alfaro y hoy vamos a repasar el tema de lepra. La lepra va a ser una infección causada por el baciloácido agrícol resistente microbacterium leprae. Este va a producir distintos síntomas como lesiones polimorfas anestésicas y neuropatía periférica. Va a ser presentada en cualquier edad, pero pues es más frecuente entre los 5 y 15 años o ya después de los 30. Esta se va a transmitir por aerosoles y secreciones de las alas que van a ser inhaladas por el nuevo hospedero. La clasificación de la lepra va a ser pausivacilar, que va a ser menor o igual a 5 lesiones cutáneas, sin bacterias en las muestras de estas áreas, o multivacilar, que esta va a ser mayor o igual a 6 lesiones cutáneas y esas bacterias sí van a ser detectadas en las muestras de las lesiones. En cuanto a la sintomatología y los signos que vamos a encontrar, van a haber una manifestación hasta un año después de haber sido infectado, incluso como entre los 5 y 7 años más o menos. La lepra se va a dividir en tuberculoide, lepromatose, lepromatosa, perdón, o limítrofe. La tuberculoide va a presentar unas pocas máculas hipoestésicas con hipopigmentación central, quiere decir que van a estar como en forma de tona, por así decirlo. Las lepromatosas van a abarcar gran parte de la piel y van a cubrir varias áreas del cuerpo, incluso los riñones también y las lesiones son simétricas. Y la limítrofe pues va a ser una lepra con características de ambas, de tanto de la tuberculoide como de la lepromatosa. El diagnóstico se va a confirmar por medio de una biopsia de piel y el tratamiento generalmente sea de rifampicina y dapsona.